En la jornada de este pasado domingo, el Real Madrid dejó ir media liga con el empate a cero sin su visita al Betis. Un 0 a 0 que pasa factura al conjunto blanco y que los deja en la segunda posición pero a 9 puntos de liderato. Una distancia importante y que a esta altura de la temporada parece imposible acortar distancias con el Barça de Xavi. Los jugadores del Madrid sabían que el resultado no les convenía y no estaban para nada feliz y hasta se molestaban entre ellos. Vinicius que tenía tarjeta amarilla hacía lo que se le está haciendo habitual, reclamar al árbitro en cada partido. El brasileño reclamaba algo puntual al juez con el riesgo de que le muestren una tarjeta amarilla y que se vaya expulsado. Sus compañeros se mostraron molestos por el reclamo de Vinicius. Ceballos lo ala del brazo para que se vaya de ahí pero Vinicius insiste. De fondo está Rudiger muy molesto haciendo el gesto de y este otra vez protestando mientras que Valverde prefiere darse la vuelta para no ver la escena. Parece que los constantes reclamos de Vinicius al juez en cada partido empieza a fastidiar a sus propios compañeros. Y nos vamos hasta Francia donde se ha confirmado la peor noticia para Neymar Jr. El brasileño será intervenido quirúrgicamente por lo que se perderá el resto de temporada. El tiempo de recuperación es de 3 a 4 meses por lo que Neymar no volverá a jugar lo que queda de temporada. Una lamentable noticia para el PSG y por supuesto para los que queremos ver a Neymar, Messi y Mbappé en los momentos más decisivos de la Liga de Campeones. La maldición de estos meses sigue a Neymar. En el 2018 no completó la serie de octavos de final en Champions contra el Real Madrid por lesión en el quinto metatarsiano. En ese año el PSG quedó eliminado en esa instancia. En el 2019 se perdió la eliminatoria de octavos contra el Manchester United por lesión también en el quinto metatarsiano. El PSG como ya sabemos también quedó eliminado. En el 2020 por Champions pudo disputar todas las rondas decisivas y aquí el PSG llegó a la final. En el 2021 no estuvo en el duelo de octavos contra el Barcelona. El PSG avanzó, se recuperó y pudo jugar cuartos y semifinales. En el 2022 Neymar no llegó al 100% al enfrentamiento de octavos contra el Real Madrid por lesión. El PSG quedó eliminado en esta instancia y en el 2023 actualmente se perderá todas las rondas porque será operado del tobillo derecho.